El día 30 de abril, recordamos el nacimiento y vida de René Delgen. Nació el 30 de abril de 1909. Falleció el 29 de enero de 1979. René Delgen fue un actor teatral, cinematográfico, radiofónico, televisivo y de voz luxemburgués. Su nombre completo era Renatus Henrich Delgen y nació en Esch Suralset, Lusenburgo, siendo sus padres el químico Matías Delget y su esposa Katarina Potts. Tras graduarse, viajó a Colonia en 1927, donde estudió teatro y aprendió a hablar alemán sin acento. Entre 1931 y 1934 ganó experiencia teatral en Colonia. Obtuvo su primer éxito con la obra de Friedrich Foster. Tras un compromiso de un año en Frankfurt del Menno, obtuvo su primer papel en el cine, trabajando para el universo Unfeel. En 1935, Unfeel sobre Juana de Arco. Hasta 1944, actuó en diferentes películas de Berlín y participó en numerosas películas. Sus papeles habituales eran de personajes aventureros, sin escrúpulos o de amantes encantadores. Finalizada la guerra, René Delgen volvió a conseguir éxito en el cine, siendo una de sus interpretaciones la del piloto Stefan Georgias de Nash Watcher de 1949. Delgen trabajó también en las cintas de Fritz Lang, El Tigre de Esnapur y Das Indische Grammal, ambas de 1959 y protagonizadas por Debra Paget. En los años de 1960, Delgen encarnó al personaje del título en los filmes basados en novelas de Edgar Wallace, Dex Hexer de 1964. En la década de 1960, también interpretó numerosos papeles para la televisión. Además de su trabajo para el cine y la televisión, René Delgen continuó con actividad teatral. Actuó en el Teatro de Cámara de Múnich y en el Burr Theater de Viena. Entre el público más joven, René Delgen se hizo más conocido gracias a su papel de abuelo en la serie televisiva Heidi, llevada a la pantalla en 1978. Como actor de voz, dobló en alemán algunas de las películas de los actores Spencer Tracy y Kirk Douglas. René Delgen se casó dos veces. Su primera esposa fue la actriz Elizabeth Cheddar, con la que tuvo tres hijos, Matías, Florian y Catherine. De su segundo matrimonio con Anita Irene Wapertes, nació su hija Dominique. René Delgen falleció en 1979 en Colonia, Alemania, a causa de un cáncer, siendo enterrado en el cementerio de esa ciudad. Su tumba se encuentra en la proximidad de los actores Willy Birkel y Hunter Phillip. Esto fue parte de la vida e historia de René Delgen en el aniversario de su nacimiento, este día 30 de abril.